Desde Inter Music, el sello que si tiene corazón Que he vuelto por ti, herlinda cruz Tus consentidas, ya tú sabes Pregúntale a él si te amaba de corazón Tal vez terminó porque fuiste tu decepción Si perdiste su amor, no reclames con quién se fue Y si él me eligió, debe ser porque te olvidó Si perdiste su amor, no reclames con quién se fue Y si él me eligió, debe ser porque te olvidó Pregúntale a él si te amaba de verdad O tal vez, tal vez fuiste tu decepción Me quiere a mí, eso es lo que te duele a mí Y dice que yo me dueñe de su gran amor Si a su vida llegué cuando era libre de amar Bendigo de amor, caminaba sin mi ilusión De su vida llegué cuando era libre de amar Bendigo de amor, caminaba sin mi ilusión Deja que sea feliz Deja que sea feliz Deja que sea feliz A quien amas a mí sabe bien Será mejor que sea feliz Deja que sea feliz A quien amas a mí sabe bien A quien amas a mí sabe bien Será mejor que nos dejes en paz Porque serás tú la que sufrirá Deja que sea feliz A quien amas a mí sabe bien Será mejor que nos dejes en paz Porque serás tú la que perderá ¿Y cómo van a estar? Henry Huamaní En Buenos Aires, Argentina Sin fronteras Toda la vida es correcta ¡Ven ande cantando! ¡La Violita Cruz!